La experiencia en UTC es agradable, desde las instalaciones, desde que llegas en la mañana y ves algo colorido, te despierta la creatividad, en este caso de un diseñador. Los alumnos se involucran en todos los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje que existen aquí. Tenemos múltiples actividades que abarcan desde actividades deportivas, culturales y artísticas. La vida estudiantil comienza desde el primer momento en que estás buscando una opción para estudiar, hasta ese momento en donde te gradúas. La educación universitaria es una oportunidad para cambiar de paradigma, no solamente para obtener algún beneficio económico o algún estatus social, es un cambio que se hace de manera personal. La Universidad Tres Culturas es diferente porque tiene un modelo el cual está centrado en el estudiante. ¿Qué quiere decir? Es horizontal. La disponibilidad de los maestros en cualquier tema, en cualquier duda que tú tengas, ellos se acercan directamente a ti, son súper, súper accesibles. Uno de los objetivos de la universidad es formar ciudadanos que puedan resolver los problemas en la vida diaria. Para nosotros es muy importante brindarte una experiencia que transforma. Me encantaría platicarles que hoy, en contingencia que estamos viviendo, hemos realizado una serie de actividades para nuestros alumnos, cómo realizar ceremonias de graduaciones virtuales para nuestros más de 3.000 alumnos que se graduaron en este ciclo escolar. UTC es como una familia, todos se apoyan, todos somos uno. La ampliabilidad que tienen los estudiantes de Universidad Tres Culturas es bastante alta. Se están colocando aproximadamente el 70% de estudiantes sin ningún problema en su primer año después de egresados. Tenemos una bolsa de trabajo que actualmente tiene más de 3.500 empresas. Es bien importante mencionarte que en esta plataforma tú no estás buscando trabajo. La plataforma te ayuda a buscar trabajo. Y las empresas que estén buscando a un candidato que tenga tus características y tu perfil, en automático va a ser un match para continuar con el proceso de empleabilidad. Creo que UTC es una buena herramienta. Te ofrecen un excelente equipo de trabajo. No solamente hablamos de computadoras, sino de la comodidad de tan solo un asiento, según la funcionalidad de una banca, todo es realmente muy cómodo. Desde que yo ingresé a la Universidad Tres Culturas, pude comprender cuál es el fin principal de la Universidad Tres Culturas, qué es impactar en la sociedad para tener un mejor futuro para los jóvenes. Cómo lo vamos a lograr a través de que los docentes den cátedras de excelencia, clases de excelencia, que los talleres, las instalaciones y todo sea de primera calidad. Estamos convencidos que UTC es la mejor opción para ti. Estamos en pleno crecimiento y actualmente tenemos más de 12 planteles que seguramente uno está cerca de ti. Estamos seguros que vamos a cubrir con tus expectativas y vas a tener una experiencia que transforme.